¡Eso, eh! 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 ¡Gracias! 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 Quand tu me ese empatado que te la pague así Tu vengas estaré paliándome siempre Quintau que hasなく hacer Paame un pal apago Aunque se de ellos le encanta palias La pelea de ellos ¿eh? ... Que mi Dirán puede estar pendiente de un incluso Quand slate ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Usted la acepta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!